... ...Juana Rivas está en busca y captura desde el pasado 8 de agosto. La mujer se esfumó hace 18 días con sus dos hijos de 11 y 3 años... ...para eludir la orden judicial que le obliga a entregarlos a su padre... ...el italiano Francesco Arcuri, que tiene la custodia provisional de los menores... ...pero al que Juana acusa de maltratarla, algo que Francesco niega. Nunca le he puesto mano encima, nunca le he obligado a hacer algo... ...nunca le he humillado, hemos tenido algunas discusiones como todas las parejas. A final de esta semana la Audiencia de Granada desestimó un incidente de nulidad... ...presentado por la defensa de Rivas, con lo que se ordena se ejecute la sentencia... ...que da un plazo improrrogable de tres días a la madre para que devuelva... ...a los niños a su padre, plazo que finaliza hoy... ...a menos que el Constitucional decida otra cosa... ...con base a un nuevo recurso de amparo presentado por Rivas. Es complicado que la propia Audiencia declare nulidad de la sentencia... ...la Audiencia de Granada considera que a Juana no se le han vulnerado los derechos... ...como se alegaba ella en el recurso presentado. Se le han vulnerado derechos fundamentales para ella, lógicamente como madre... ...a todos los niveles, que es la protección de sus hijos menores. El pueblo de Juana Rivas la apoya, aunque muchos la animan a salir del escondite... ...y luchar sin saltarse la legalidad. Creo que está haciendo lo correcto, haría yo en su lugar exactamente lo mismo. Debería de dar la cara y mostrarse, porque ella tiene sus razones. Y la legislación también tiene que establecer las cosas, uno no puede hacer lo que se le vengan ganas. Está la ley, está los jueces y hay que acatarlo. Gran parte de los vecinos de su pueblo, Maracena, Granada, siguen apoyando a Juana Rivas... ...y han convocado para mañana a las 10, concentraciones bajo el lema... ...protejan a los hijos de Juana Rivas, víctimas de violencia de género. Junto a estas movilizaciones, campaña también a través de Twitter con la etiqueta Juana cuenta conmigo, mientras las fuerzas de seguridad siguen buscándola.